¡Muy buenas a todos gente! Aquí seguimos con un poquito más de Autonauts A ver, tenemos una base un poco... un poco meh Bien, es un poquito meh, tenemos que empezar a organizarla, empezar a vallarla un poco Construir defensas para que no tengamos problemas en el futuro, ¿de acuerdo? Actualmente acabamos de repeler un ataque y si veis aquí la banderita arriba del todo Donde nos confirma el ataque, se va llenando poquito a poco Y esto significa que cada poquito a poco nos vienen con ataques diferentes, ¿de acuerdo? Así que hay que ir avanzando a la vez que nos van atacando En principio tenemos todo el dinero, tenemos 2K reunidos de piezas de estas de 8 bit que necesitamos para actualizar Y tenemos, bueno, pues el generador de corazones que nos va a servir para... Que ya he puesto aquí el nuevo constructor, ¿vale? Que nos va a servir para hacer los kits de reparación de estructuras Que esto a su vez, pues bueno, significa reparar estructuras No hay más gente, ¿vale? Ya está, no hay más Así que bueno, luego tenemos actualizaciones por aquí Que, bueno, están todavía bloqueadas porque nos falta algo, ¿de acuerdo? Dicho esto, hemos conquistado un par de sitios Y nos han dado estas dos cosas nuevas Pero necesitamos más para poder, eh... Dijéramos desbloquear todo esto de aquí Y poder construir cositas nuevas Pero también quiero a su vez colocarlo todo un poco, ¿de acuerdo? A ver gente, cosillas, que voy descubriendo poquito a poco Bueno, aquí los planos fijados le puedes dar exactamente el ojito Y te dice y te indica dónde están los puestos, ¿vale? Mira, para el almacén de madera este Está aquí para la alfarería básica Lo tenemos aquí atrás La cocina básica lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? O sea, que hay que ir ampliando un poquito todo Pero con calma Bien, no he avanzado mucho, ¿vale? Lo que sí he descubierto es varias cosillas Uno, que cuando estás al máximo de soldados Ya no te construye más Con lo cual lo que podemos hacer es Y haré en un futuro es Automatizar a un soldado O sea, a un bot, perdón Que coja a los soldados ya hechos Me los ponga aquí en un lateral De esta manera yo los tengo todos centrados Y así va automáticamente haciendo todos los bots Y punto, ya está Le diré que haga eso siempre que pueda y ya está Dicho todo esto, necesitamos ampliar cosillas, ¿vale? Porque yo me vengo aquí Pero, claro, necesito cosas nuevas Para poder seguir ampliando Necesito la estructura de caja La estructura de cuadrado Los engranajes rudimentarios Porque por aquí quiero recordar Que no teníamos nada más, ¿verdad? Ah, bueno, engranajes rudimentarios y ruedas Sí que podemos construir Vale Engranajes rudimentarios y ruedas Y vamos a automatizar la fábrica de la armería, ¿vale? Esta armería de los kits de reparación Así que, mientras que venga el próximo ataque Me pongo ahí A ver gente, 30 segundos para el ataque Y os comento un poquito Toda la zona de construcción de bot del ejército Lo voy a poner aquí, ¿vale? Lo voy a vallar un poquito y demás Pero se va a quedar ahí bastante mono, ¿vale? Ando fabricándolo en ello He puesto para fabricar Los kits de reparación automáticamente Problema, que los mods necesitan 75 Como veis Ahora mismo va por 2 3 Con lo cual Los kits de reparación Va a ser costoso que Este a tope, ¿de acuerdo? 3 segundos Siguiente ataque Vamos a quitar esto ¡Ataque emilente! Cultivo ¿Al cultivo, loco? Pues escucha, al cultivo lo lleváis, claro Ya no me dicen por dónde vienen, ¿eh? Bien, 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 bien Vienen por aquí Son dos jabalís de guerra Claro, yo Si yo hago así ¿Debería darle a jabalí de guerra? Tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno, vienen por aquí Van a atacar los cultivos Aquí tengo a mis dos estes Con lo cual, en cuanto estén por aquí Les van a atacar No hay más, ¿no? Perfecto Cuidado Salparle la vida, ¿eh? Vale, 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 vale Atacan los cultivos Pero No pueden hacer nada, gente Vale Esto lo tenemos controladísimo ¿De acuerdo? Buenísima, buenísima Vale, pues Ahora toca el contraataque Ahora que se ponen así Pues toca el contraataque, gente Toca el contraataque Es lo que hay Veniros todos para acá Porque esto Esto va a ser duro, gente, ¿eh? Esto que vamos a hacer ahora Va a ser duro Se viene, ¿eh? Va Mientras que allí están liados con sus cosas Venimos Venga Yeah, yeah, yeah Oh, Dios mío Me atacan soldados a mí Emboscada Perfecto, perfecto Mira, uno solo Uno solo Uno solo Ay, ay, ay Que vengan, que vengan Que vengan Duren uno, duren uno Bueno, bueno, bueno La mejor estrategia del mundo Bueno, ya Se nos ha complicado un poco el asunto, ¿eh? Vale Creo que se nos ha ido Eh, para atrás, para atrás, para atrás Buenísima Retirada, retirada Un poquito de retirada Bueno Están curtiendo el hombre No sé yo, ¿eh? Aquí ganan ellos Aquí ganamos nosotros Venga, bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Va a remular la cosa, ¿eh? Cógelo, coge la bandera ¿Quieres coger? Ah, que no Vale, coge Coge la bandera Venga Del tirón Y tú igual Del tirón Para que llegues a lo mismo Mira, doble bandera Uh, ¿se sigue la bandera? Ah, no Digo, si por un momento Lo hacen a la vez Hemos cumplido Es aquí Venga, que al final hemos ganado ¡Vamos, vamos! Y esta aquí, al mismo lado Buenísima Buenísima Estos ¿Se activan o no? Eh Vale, a veces quedan pillados Ok, ok, ok Yo que estaba viendo ¿Por qué no se mueven? Porque a veces se quedan pillados Gente A lo mejor tendría que haber Una orden en plan de grito Activar o desactivar Para que Que espabilen un poco Pues venga Esto aquí Esta aquí también Venga Perfecto Y yo me vengo aquí A capturar esto Venga Perfectísimo Y ya tenemos esto Madre mía No pueden llevarme esto yo a casa ¿No? Vale Quiero ir activando Por aquí Ahí, ahí Vamos Vamos, vamos Viendo, vamos Viendo Vamos recreando Un poquito de exploración Que rico Esto me lo voy a llevar ahora Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, en realidad Sé que me interesa Que estén ahí Venga Vamos, vamos, vamos Que lo llevamos todo del tirón Gente Todo del tirón Aguantaremos Veo mucho a banderas Negras, eh Creo que hasta aquí hemos llegado Gente Creo que hasta aquí hemos llegado Gente ¿Puedo poner un bot que lleve la bandera? Y que a mi señal vaya No, gente Recibada Aquí nos anda para el pelo Gente Cuatro bots para dos Cargáis a uno por lo menos Mira, ves A ver Si es que ¿Queréis activaros? Para ya Y dale a activar ahí ¿Ves? Se quedan como pillados Ya que vayan al matadero Todos, ¿no? Mira, de hecho A ese le queda un toque Dale un golpe Buenísima Venga Lo voy a dejar por el otro Venga Yo duro en uno, va Pero si más rápido Vamos Venga, que otros dos podemos Va Tú le pegas 17 Le pegas 13 De por sí deberías de ganarle Y con mi pequeña ayuda Vamos, 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 vamos Esa es, esa es, esa es Con mi palita de juguete Ahí dándole duro Vamos Esa es Increíble Los super soldados Ellos solos Esto ya es mucha calentada Y luego ya venís conmigo Vale, ahí tenemos un grupo de 8 Para la defensa que nos viene ahora Bien, bien, hasta ahí vamos bien, vale Sigue produciendo moax, 23 de 100 Esto hasta que se llene Vamos a tirar de moax, de hecho lleva 5 nada más Pero bueno, que vaya llenando Gente, que vaya llenando Y debería, esto también tengo que moverlo Estas son aquí De hecho me gustaría ponerlo a la izquierda Por eso estaba quitando la hierba, vale Porque quiero ponerlo a la izquierda Aquí es el máximo, tengo que ampliarlo Pero todavía no puedo Tendría que venirme aquí Mira, ya me ha desbloqueado Gracias a lo que hemos conquistado Los zapadores Para demoler las estructuras De los bots pirata Mejor la base de datos Para conseguir más bots defensivos Y torres defensivas Empieza por esto Vale Que le vaya dando cañita ahí Que vayamos mejorando cosillas Por aquí Bodo construcción Que tenemos Contenedor de compost Y Semillero Semillero Camino de arena Suelo rudimentario Y ¿Qué tenemos por aquí? Vale, para hacer todo esto ya Se vienen cosas Se vienen cosas Conforme a ¿Esto qué es? No, 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 no No hagas clic ahí No quiero Vale, a ver Este aquí tenía puesto Para los discos Pero no Vamos a poner más de estos Vale Quiero poner Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Entonces En este Vale Tenemos la Azada rudimentaria Aquí tenemos para poner La guadaña rudimentaria Aquí tengo para poner La rueda Y necesito más Hacerme Cuatro más ¿Palos? ¿Tengo alguien que ponga palos? Si no voy actualizando todo esto A ver, a ver, a ver Que me van a atacar Y Creo que era este A ver Almacén de oro Quietos 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 Coges esto Cógela Cógela Que vienen Venga Vamos 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 Soldados Soldados Vamos 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 Let's go Let's go Todos a la defensa Todos a la defensa Eso es Eso es Vamos 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 Let's go Defender Que vienen a por el oro Venga Vamos 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 Almacén de oro Dicen Almacén de oro Ay amigos Que no lleguen Se escapa uno Se escapa uno Mira, ¿ves? Vamos Vamos Rápido Ir a por el Tío Este Hombre Se lo está Estrasando Al almacén De oro Pero por Dios Bien, 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 bien Cada vez Sois menos bobos Estos bots Me van a volver Locos A ver Os explico Llevo un roti Intentando hacer Lo que os he dicho ¿Qué ocurre? Que como Los bots No están completos Me lo quita Y se lo lleva aquí Entonces Nunca termino De ponerle Las instrucciones Y me estoy volviendo Locos Diciendo ¿Qué le pasa A mis bots? Pero claro Es que Es que la vida La vida es dura Gente, la vida es dura Vale, voy a tener que construir Otro fabricador de bots Para mí Para mi uso ¿Sabéis? Uno Este de aquí Va a ser Para que Quieto, quieto, quieto Para que lo cojan Y lo lleven a la construcción Y este de aquí Va a ser para mí Directamente Para que O sea, otro que haga Va a ser para mí Porque es que si no No me da No me da No me da el asunto Gente A ver gente No vienen a atacar Pero esta vez voy a hacer Una defensa adelantada Dirás tú ¿Cómo? Defensa adelantada Me voy a quedar aquí quieto Se van a activar Eso es Ellos me van Bueno, dicen que van a los cultivos Pero bueno De momento son ataques Meme Hasta que imagino que yo Actualice las cosas Venga Ahí, ahí Ni llegan Gente, ni llegan Si pongo una defensa adelantada Ni llegan Porque van Gracias, eh Gracias por activaros Vamos muchachos Vamos Hay que coger al otro Venga, 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 venga Vale, 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 vale Vale, está aquí ¿Vale? Las defensas Mientras que sean así Ya no os enseño más ¿Vale? Están controladísimas Así que venga A disfrutar de la vida Moakilandia Más producidos Mil Perfecto Vale, esto me da a pie Por cierto Fabricador De bots Para Mi Sí, ya sé que sería un mi así Pero Ahí Perfecto Y este 3.5 Que son Soldados Para los soldados Ok Vale El de los soldados Lo va a coger de aquí Y yo voy a producir de aquí O sea, de aquí Yo es donde voy a gestionar todo Vale, en 4 minutos Viene un asalto Cosillas que vamos a ir haciendo Mientras ¿Vale? Me voy a venir aquí A la base de datos de los bots Me parece que había un Este Rápido Pero bueno Si yo le doy aquí a mejorar Y me lo voy a poner aquí Necesito estructuras cuadrado Engranaje rudimentario Clavos Semillas de árbol Vale Tengo un montón de cosas Como por ejemplo Los clavos ya me los he automatizado La semilla de árbol Creo que no Lo puedo hacer ahora En un momento Estos son los míos Constructor Semillas Árbol Pues nada Lo típico de siempre ¿Vale? Para que lo haga ahí Todo chulo ¿Vale? Entonces ya se nos quedaría Los engranajes Y los escuadrones Ya he automatizado La azada rudimentaria La guadaña Vamos a automatizar La rueda rudimentaria Pero necesito Poner más cajas A ver gente Hago actualización De estado ¿Vale? Bueno en primer lugar Vente aquí Vamos a atacar Lo antes posible Porque vamos a tener que hacerlo En dos tiempos Yo os explico el por qué Porque me he dado cuenta De un pequeño detalle Que no me había fijado yo ¿Vale? Vale Aquí vienen Hola ¿Por qué solo atacan esos? ¿Solo ha atacado uno? Perdón A ver Esta dejadla aquí Corre Coge esta Vale Ese es a Paragonese Perfecto Vosotros Parar Y volver de nuevo Vaya hombre Y ahora vais a ayudarle Vale bien Os explico ¿Vale? Un pequeño detalle Un pequeño detalle A tener en cuenta A ver Por ejemplo Tú Este Si busca a todos Y ataca a todos ¿Por qué? Porque le he puesto para siempre Este es el 14 Vamos a buscar otro Por ejemplo el 19 Ah ¿Se han cambiado todos automáticamente? Ah Perfecto Vale Pues ya está Era simplemente eso Que no lo había puesto para siempre Había puesto todo Atacar 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 Pero le había puesto el tema de para siempre Entonces Dicho esto Vamos a ir a una actualización de estado Porque bueno Básicamente he estado un buen ratillo Cambiando cosas Y haciendo cosas En primer lugar Ya sabéis que estamos mejorando el centro de mando El centro de mando Que nos falta estructuras de cuadrado ¿Vale? Tengo por aquí que las estructuras de cuadrado Se hacían con estos de suelo ¿Vale? Estas estructuras Que como veis ya tengo 5 Son estas de aquí Pero para ponerlas Así que funcionen Necesitas hacer un suelo Si no vamos a suelo Tenemos que Tenemos suelos de paja ¿Vale? Así que básicamente Lo que he hecho es automatizar La construcción de suelo de paja ¿Vale? Estoy poniendo por aquí así suelo Muy bien Muy rico Muy tal Muy fresquito Y ya está Y de esta manera Pues he puesto un tío que me traiga paja Y me lo hago todo automático ¿De acuerdo? Seguimos con eso Y luego incluso tengo suelo de arena Que puedo recoger arena con la pala Meterlo en las cajas ¿En las cajas? ¿Era? O en los cuencos de estos de aquí Me parece que eran Y podemos hacer suelo de arena Que lo haremos en un futuro He estado automatizando Todo lo que nos faltaba De las ruedas Y todo esto de aquí Y a su vez Os enseño de las nuevas máquinas Que nos han ido dando ¿De acuerdo? Porque varía un poquito Con el autonautismo normal Entonces La máquina El banco de trabajo decente Lo que nos fabrica son Mallal decente La escoba Que sabéis que es para borrar cosas El cincel Que nos vale para Cincelar piedras Para coger piedras grandes Gordas y un par de disquetes Para mejorar la memoria de los bots ¿De acuerdo? Este Que es el que acabo de poner Y explicaros Nos hace los cuadrados Los triángulos Los paneles Las estructuras de caja Y las manivelas ¿Vale? Ahora mismo necesitaríamos dos cosas Los cuadrados Y las manivelas Lo voy a automatizar ahora Para que se haga todo junto Y ya poder terminar Estas actualizaciones A partir de ahí Seguimos con la fábrica de bots A tope Y ya que nos han atacado Pues vamos a hacer Un contraataque Gente Lo que vamos a hacer Claro Es que Bueno Vamos a hacer un contraataque Pequeñito ¿Vale? Veniros conmigo Hasta aquí Vale Yo pongo aquí El estelestandarte Ya vienen todos para acá Vamos a capturar Este puntito de aquí Y ahora descubrimos Un poquito más Y avanzamos No sé cuánto llevaré De capítulo ahora Ya os digo Llevo como ahora mismo Mi pregunta es ¿Por qué no atacan? Esta es mi pregunta ¿Por qué no atacan? Si atacan ¿No? Vale, vale Venga a tope Vamos a darle ahí ¿Yo puedo venir aquí mientras? No, no Hasta que no tenemos esqueleto Ni que lado No puedo, ¿no? Le dan dos esqueletos ¿Ves? ¿Por qué os paráis? Esta es mi duda ¿Por qué os paráis? Si está puesto para siempre No dos veces No dos veces Darles caña Por favor ¿Ves? Es que esto Esto es lo que me Para siempre Y luego Si no pueden hacer uno Pues hacen el otro Si no el otro Si no el otro Si no el otro Pero está puesto para siempre No me toquéis los mendengues Que está bien puesto Todo O sea, que beca ¿Eh? ¿Eh? Venga Vamos a construir esto Solo un poco bebé los bots Pero bueno Son así ¿Qué se le va a hacer? Perfecto Hala Vámonos para casa Vámonos para casa O la liamos parda Vení conmigo La liamos gente La liamos ¡Ojo! Vienen los cuatro ¿Ves? ¿Y esos por qué no vienen? ¿Me puedes explicar Por qué estos no vienen? ¿Esto debe tenerlo Uno solo O algo de eso? No sé gente No entiendo No entiendo Hay que darle un pulido A eso Ojo A ver si los desbloqueamos Que pesados sodis La virgen santa ¿Por acaso? Venga Lo organizo de vez en cuando Y listo Venga Ahí estamos Bien, bien, bien Aniquilación es la solución Vámonos Let's go Vale Esto nos da más cositas ¿No? Vale, vale, vale Vale ¡Eh, eh, eh! Venga Por los últimos Aquí avanzamos ya A tope A tope con todo Venga Venga, venga, venga Sí, sí Que vengan a por mí Que vengan a por mí Que vengan a por mí ¡Eh! Me llevo un golpe ahí Me llevo un golpe ahí Vale, perfecto Me pillan a otro Me siguen a mí Me encanta que me sigan a mí ¿Ahora qué? ¿Ves? Lo hacen dos veces Y ya Es como, ¿no? Tío Espabilar Dos veces, ¿no? ¡Que me pegan! ¡Que me pegan, gente! Venga, venga, venga ¿Ves? Lo hacen dos veces Y luego es como Ya no lo hacemos más Algo 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 ¿Ves? Y ahora sí Pegan a estructuras ¿Por qué antes no Y ahora sí? No lo sé No lo sé No lo sé Ahora pegan a estructuras Antes no Ahora sí Solo pegan a esas El resto no No lo entiendo mucho Estos bots Son un poco memes, ¿eh? Horde inminente Almacén ¡Hola! ¿Cuántos vienen, tú? Vienen unos cuantos, ¿eh? Almacén 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 ¡Chavales! ¡Atentos! ¡Nos viene una horda! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Hay que defender esta horda! ¡Vamos, vamos! Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Actívense! A ver ¿Estáis, estáis Bogos tontos o qué? Bueno, bueno, bueno Te digo yo que Te digo yo que No sé que almacén van a atacar Pero Pero podéis atacarle vosotros a ellos ¡Vienen un montón, eh! ¡Es un chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale duro! Cuando solo sale un 17 Es porque se han parado Tengo que mejorar eso, eh ¡Uh, se retiran! ¡Dale duro! ¡Que no se retire ni Dios! ¡Aquí hay prisioneros! ¡A por ellos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Tú buenísima! Y a tope con todo, ¿vale? A ver si ahora Con las pequeñas modificaciones Va bien la cosa A ver Nos están dando cosillas A la vez que vamos aprendiendo Y demás Por cierto, quiero activar Y yo voy a acabar el episodio de hoy Porque no sé muy bien A lo mejor se nos queda un poco corto, gente Pero no sé muy bien Como va la cosa Vamos a activar esto Y vamos a ver un poquito Que nos están dando, ¿vale? Eh, a ver De aquí nuevo no tenemos nada Bueno, tenemos esto Que todavía no lo he construido Ya lo veréis Para los que no lo conozcáis Tenemos todavía pendiente De hacer todo esto El suelo Vale, y de aquí no tenemos nada De acuerdo Entonces, a ver ¿Qué cosas se nos han terminado por aquí? Por ejemplo Nos queda la estructura de caja Dos Una manivela Vale, con la manivela Puedo hacer este banco Y aquí la sierra Perfecto Con estructura de caja Podemos hacer el radar Perfecto Y luego aquí Se nos han encendido Vamos a venirnos aquí a este Porque aquí podemos hacer más cosas Un mazo Mazo de madera Se hace con bloques De piedra irregular La piedra irregular Lo voy a sacar con Eh, estos bloques Que se guardan Como veis ahí En las cajas esas Y luego se pueden Con un cincel Sacarlo de aquí Esto es un material Finito Es decir Este es el único material Que se gasta Que lo hay Y punto O sea, lo hay Porque lo hay en rocas Y una vez que se agote Se ha agotado Vale Misión completada Y de hecho Nos van a dar ¿Qué más tenemos por aquí ahora? Las torres Vale Que vamos a necesitar Paneles y triángulos Que me imagino Que aquí podremos meter A un bot Y ser A ver Añade unidad de infantería Y munición Para activarla Vale, vale O sea que se vienen arqueritos Y nos queda todavía El tema del Los semilleros Y el compost ¿Se nos activa algo más aquí? Sí Munición para Torre de madera Perfecto Me viene perfecto eso Y nada más nuevos A por aquí, ¿no? Esto sigue igual Hay cosas que puedo mejorar Como esto, por ejemplo El puerto especial ¿Puedo llegar a mejorarlo? No Puedo repararlo y tal Que de momento No me merece la pena Eh A comprar Vale, pero no No Sin más, ¿no? Igual que esto ¿Puedo mejorarlo? No Sigo teniendo un K Vale Entonces ¿Este puedo mejorarlo? Vale Aquí sí que puedo cambiar algo, eh Claro, esto es infantería Y ahora será construir también Los mazos de los bots Este ya no puedo mejorarlo Por el momento Y este me imagino Que me dará La opción de Espera A ver que construya este Que está a medias Vale Los zapadores Especialistas en demolición Por eso tengo que hacer los mazos Vale Estos son especialistas en romper cosas Perfecto Y aquí ya no tengo nada más para investigar Vale Pues nos quedamos con La actualización del día Vale La actualización del día Es que ya tengo para hacer los bots Normales para mí De aquí los cogen Para la construcción automática Aquí Aunque parezca mentira Hay todos estos bots ¿De acuerdo? Del tirón Te voy a tener cuidado con este Que es el que me los transporta hasta aquí Le tenía que haber dicho Que una vez que me lo transportara Se me viniese hasta aquí A lo mejor Perfecto Porque así cuando yo coja a todos Y le diga Todos sois Ataque total Pum Y le meta ya a todos A todos les de ok Vale 14 y 15 Pero solo tengo 15 en total Con lo cual Bueno Que se repartan como quieran Ya averiguaremos el kit Y como Vale Pues de momento Me parece perfecto dejarlo así Voy a full de máximo de todo Con lo cual Ya solo nos queda Ir construyendo Y automatizando A ver Para un futuro Ya estoy haciendo La fábrica de cuadrados Vale Intentaré recolocar esto Un poco Y tenerlo todo Moveré todo un poquito Y demás Y ya empezaremos Con las estructuras Mira 10 minutos Si nos atacan cada 10 minutos Significa que ahora vienen Oleadas más grandes Vienen oleadas más grandes Porque ya he aumentado Lo de los bots Estos Vale La base de datos de bots O sea Hay que tener cuidado Con actualizar la base de datos De los bots Porque claro Evidentemente Nos vienen con más Lo de los moags Veo que complicado el tema ¿No? Se acaban No da de sí Tendríamos que hacer Una ampliación de moags Un poquito más grande Pero bueno Ya iremos mejorando Todo poco a poco Iré limpiando zonas Haciéndolas Bien en condiciones Mejorándolas Y a partir de ahí Vamos a ir avanzando Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao 9 minutos Y nos atacan